Aló, que te llame el Skype Que hablaste por WhatsApp con él Matame Chama Aquí estoy Chama, contame Pero lo llamaste por WhatsApp también, ¿cómo fue? Espero que no haya hablado así de estúpida Yo te trancaría Ay, yo también Chama, pero nunca le hablé de inglés a él ¿Oíste? Lo hablé muy huircha Chama subió algo en Facebook Dice, la mejor parte de mi día es cuando hablo contigo Al fin mi amiga consiguió novio Chama, ya va, no había visto el post completo También hay una foto de él con una chama explotadísima de buena Eso no era con vos Chama, lo siento, yo creo que hay personas que nacen para ser solteras